Ven a la quera, la ropa que chua Managla, la chua, no me la chua Managla, la chua Managla, la chua, no me la chua Managla, la chua Managla, la chua, no me la chua Managla, la chua, no me la chua Managla, la chua, no me la chua Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganará, no te aguarde, no te aguarde Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Nasa oreja ya, no te apagas de que nada Y en gana que era, ya no voy a rechazar Manar la cacuá, la hoja de la joie Y la hoja de ganas que, maldito, maldito, maldito Y la hoja de ganas que, maldito, maldito Y la hoja de ganas que, maldito, maldito, maldito Y la hoja de ganas que, maldito, 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 maldito Música 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 Música